El primer nacimiento del año en el IMSS de la Ciudad de México fue en el Hospital de la Raza. Alexander nació el primer minuto del 2020. Pesó 3 kilos con 160 gramos y midió 51 centímetros. Su estado de salud se reporta como estable, aunque madre e hijo continúan hospitalizados porque se trató de un embarazo de alto riesgo. Una decena de doctoras, doctores y enfermeras colaboraron para recibir a Alexander.